A ver si conseguimos cepillarnos a Lady Lottie La primera vez he caído, aunque bueno, he llegado bastante tocado Vamos a darle el segundo try, a ver si cae A ver, cambio de escena A ver si va entrando alguien y me dice como se escucha el micrófono Me he cambiado de micrófono a uno supuestamente mejor Vamos a ver Ahí tengo que cambiar otra cosa Tengo que cambiar otra cosa A ver si es posible A ver si es posible A ver si, que quería cambiar Opciones De Audio No quiero mutear en background Vamos a ver si se escucha Un momento que hago así Se escucha todo el rato Ok, perfecto Se muteaba Y no era plan Ok, vale, perfecto Pues vamos para allá Vamos a la cueva No sea, si, pero no es No olvides que se escucha todo el rato Si, no, no, no No es No hay nada Esa es la canción Pues vamos a ver si es Esa es que estás Revivir se puede vender a buen precio, a buen precio, mis cojones a buen precio, creo que daban 30 soles, creo que se llaman, soles, la moneda de aquí, arquitecta, mira eso, que vergüenza que esta fortaleza esté tan abandonada, te puedes imaginar lo majestuosa que debió ser en el pasado, la admiración y el asombro que inspiraban cuando aún se veía de una mierda, las cosas caen, así es, se pierde mucho en el proceso, ojalá pudiera conservar ciertas cosas y salvarlas de la ancienta guadaña del tiempo, para que inspiren a las generaciones venideras. ¡Ah! ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Ah, Dios mío! ¡Yale! ¡Se vengan hacia el café! En un principio no debería de tener un mayor problema para cargarme de nada. ¿Cómo era? ¿Bol... ¿Balsote? ¿No? ¿Bolsote? ¿No? ¿Bolsote? Bueno, tengo la cabeza... Matar. La doble escapada. Ha fallado. Acabo de ser puta madre. Es de un nivel 12. ¿En serio? ¿Falla? Otra vez, tío. ¿Qué pasa? Vamos a matar. Solo salen Skiles. Solo salen Skiles. ¡Vente! ¡Vente! ¡Ay, mira! Este gato, eh. Tu revivir otra vez. Toma ya. Está topísimo. ¿Esto qué es? Está muy guapísimo. ¿Esto qué es? Está muy guapísimo. Lo anterior. Ha pasado toda la cueva de abajo arriba. He saltado... Dos luchas. En toda la cueva. Dos luchas. Y ahora no para de saltarme. Es normal que es fácil y no es capaz. Encima me meto por... A ver. A ver si sale algo que no sea Skiles. Y de vez en cuando hago mal. Vamos a echar un Ganky Luma. Pero eso estaría también. Skiles, Skiles, Skiles. Ahí. Bueno. ¿Por qué? ¿Por ahí no hay nada? Claro que no haya nada. Parece que no. Pero voy a mirar luego. Quizás hay algo en el suelo escondido. Lo que le iban dando a... Al botón de recoger. Aunque no se vea nada aparentemente. Así que hay cosas. Me olvidé. Joder, tío. Me van a reventar al cristal antes de subir arriba. Me cago en el... Tengo que meter un bálsamo ya. Bálsamo recupera 25. Sí. Seguro que meter ya. ¿Dónde lo tengo? No hay un botón... Para entrar en la mochila directamente. Como en la I. No puedo. Escúchame, puedo. No, no. Me debería de configurar. Ya que voy a jugar... Me queda bastante tiempo el juego. El ratoncito y tal. Para tener los tomas de semana. Voy a configurarme los controles. Prácticamente. Opciones, controles, transferencias. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No me dejan. Estará disponible. No. Estará disponible. Estará disponible en la Alfa. No veo castaño. Pero por aquí no hay nada No quiero hablar contigo Por aquí tampoco A ver si me deja escapar a la primera Bien A ver antes de subir No, podría subir arriba del todo Esta acumulación Ah bueno, aquí se acumula gente porque está todo Pasillito del terror este Vale, eso se acumula Vale, ya subo arriba Aquí Vengo No Aquí también Aquí también Meto otro Tiene la de stamina que tiene La 4 de lo alien Tiene la de stamina nivel 16 La nivel 19 El 18 Tiene el SV de stamina super subida O este super bajo En comparación con los demás Tiene 28 y los de 25 14 Tiene 15 A la A la A la mitad Ya vale Ya vale Vamos 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 Pero Pero Vamos a luchar ya Contra ella sola Vamos Me encanta Raya, ¿no? Sí ¿Qué pasó? Eh... el escávera El... 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 Miren... No... No, no... Hay que meterlo... Es que, si... Vale... De... Debería... Me he tirado una... Una... No, no... No, 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 no... Ah, dos casas. ¡Ahhh! Este es el laborador, así que me viene de puta madre. Me viene de puta madre. Voy a cocer. Si me hubiera tirado un chispa. Es que no me ha dado tiempo a tirarlo con un chispa. Es muy bajo de nivel. Me voy a curar. Me voy a curar. Me voy a curar. Me voy a curar uno de... Me maqué. Por ejemplo, tienes una mierda. ¡Uff! ¡Ey! ¡No guante! ¡Me tengo muy bajo! ¡Ya me voy a curar! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡No, no, no. ¡No! No, 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 no. Ya sabía yo que iba a pasar esto, esto no me importa. Voy a tener que volver el micro de antes. No, esto es una mierda. Voy a cambiar el micro un segundito, gente. Cambio de micro, rápido. Vale. Cambio de micrófono. Un poquito. Hola. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Ahí está bien. Me he tomado un micrófono, gente. No tengo pasta. No tengo pasta, pasta, pasta. Está envenenado. Voy a envenenar al... Tontain a Esther. Y al Banshee se ve que es mental también porque el polvo cristalizado es súper efectivo. Me va a matar a Esther. Últimamente... Idiota. ¿Qué pasa por idiota? No le afecta el veneno, ¿por qué no le afecta el veneno? Neutralidad de Banshee, por el rasgo Por el rasgo no le afecta el veneno Es un Saipa Es un Saipa mismo, ¿por qué no? Voy a tirar Esto no quita una mierda, ¿verdad? Necesito otro, a ver ¿Cuánto quita en sí? 41 supuestamente, pero... 41 pero no No, suele funcionar mucho, ¿eh? Ya te lo digo yo Saipa... Vamos a tope contra este Que no creo ni Las carras venenosas Voy también con este Es sencillo que no lo iba a matar Muy bien Tengo que averiguar si el carro Las carras venenosas se envenenan Creo que tiene la probabilidad De envenenar Pero no me queda claro Para la obsesión A ver Lo tengo ¿El lo ali es volador? Bicho ¿Volador bicho, no? Volador bicho Quizás el veneno la afecta ¿Volador bicho? ¿Volador bicho? O el mele El mele no creo que sea super efectivo La verdad que no lo sé La verdad que no tengo ni idea El agua... A ver, lo bueno Yo también como los tengo Los puedo averiguar Sí, el de mele no Es super efectivo Contra lo alis El de mele no Es super efectivo Contra lo alis No No Es tipo Bicho, no? Una fusión La ropa venenosas Y todo bien ¡No se lo meten! ¡Tengo que curar una shaija! ¡Tiene que marcha con lo ali! ¡Oh! ¡Curo con lo ali! ¡Más ahí! ¡Vale! Un golpe marcial. Gasta 5 y quita 50. Es bastante bueno el golpe marcial. Bastante bueno. Yo creo que matan desde igual. No, 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 no. ¡Morriente! ¡La monta tuva! A la toma es por culo. Bueno, he hecho. A la segunda. No está mal. Ya se me va quedando poco a poco. Ah, se me acabó el café. Se me acabó el café, se me acabó el café... ¿Qué clase de truco es éste? Vencida por un plebeio denicense... ¡Qué desfachatez! ¿Te envíes Percy? 500, no está mal. Bueno, no está mal. Voy a recuperarme un poco. Un poco de luz, una nube de humo... Y rauda desaparezco. Me alquinaré mi venganza y volveré para cobrármela como merezco. ¡Qué cara de puta! Llave del fuerte barro dentro. Que abre las mazmorras. A ver qué tenemos por aquí. Cinco repelentes. Eh... Es que de momento no me interesa, ¿no? De adelante. Quiero ir capturando... Talismán. ¿Qué es talismán? ¿Impite que tus tendernos sufran... Calaveras condenado? No entiendo muy bien. Bueno, lo averiguaré. Me imagino que es un objeto que le puedo equiparar a alguien. ¿Más repelentes? ¿Cuántos repelentes tengo ya? Uh... Demasiados. A ver, objetos... Doce repelentes, todo. Equipamiento, talismán. Sufran... ¿Eso qué significa? ¿Muerte? ¿Sufran calavera? A ver... Cueñetera idea. Pongo a Donkey. Que seguro que le viene bien. Vale, ahora tengo que bajar, voy a bajar si tenes ansias, si tenes ansias, lo utilizo que ahora bajo a por la Sofía, uy, uy, aquí está una peña de party, está una peña de party, está ahí. ¿Utilizo un repelente ahora? Yo creo que sí, solo salen Skiles, están tocando los huevos. Que por si caso no sale Skiles, sale otra cosa, pero yo creo que aquí solo salen Skiles. Vale, utilizo un repelente y me quito de noyos. Ah, se reducen los encuentros, pero no se quitan de todo, simplemente se reducen. Me imagino que cuando se me pase el efecto me lo dirá. A ver, ¿dónde estaba la jaula de la señorita? No, 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 nothing pasa. Hermano, no, no, no... Dos pasos. O sea, ¿he he bajado un piso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí solo me aparecen dos y creo que tengo bastantes más que dos. Mira, esto se ve que hay una habilidad después para poder escalar. Qué guay. Tengo un hable antes, ¿no? ¿Qué hablo? Ah, sí, sí, sí que hable. Bueno. Vamos. Mikes, Mikes. La experiencia de luchar contra la gente, imagino que sí. Me voy a dar la experiencia, ¿no? Todo el mundo quiere currar. Me voy a darme. Eh, cómo mola, eh. Dale un fuck you. No quiere. ¿Puedo hablar contigo? ¿Cómo puedo retarte, amigo? Te puedo retar de alguna forma. Interactuar. Ah, tengo que ver cómo se llama. O-Fighter Flexing. O-Fighter Flexing. Eh, combate amistoso. Combate oficial. Amistoso. Está ocupade. Está ocupade. Ah, madre que nos parió. Que a gusto se han quedado. Un tateru. Un tateru. Un tateru salvaje. Ah, madre que me he quedado sin café. Puh. Y ahora tengo sed. No tengo ganas de agua. Pero me leeré. Vamos al dojo ya directamente, ¿no? Creo que tampoco Venga, pájaros, no sale la misma mierda siempre A ver, a ver, si le doy a escapar con un Ten-Ten y con el otro no, ¿qué pasa? No escapo, ¿no? Imagino que no escaparé Venga, que llevo Ya estamos casi Arisula Me acuerdo que los trajes varían un pastigal Voy a mirar los para ahí No quiero mi bikini, 22.000 soles 49.000 soles Las bermudas, las bermudas, mira, qué guapas 13.000, bueno No Las bermuditas con Bermudas del ojo Eh, mira, están guapas, eh Con la camisa abierta Qué guapa, qué guapa Están muy, muy, muy guapas Pero como en la vida real somos pobres Somos pobres La presta Por aquí El Temporium Vamos al Temporium A recuperar Estoy ya recuperado Estoy ya recuperado Bueno, va Me gusta Me gusta la animación Me gusta mucho la animación Compro más bálsamos Me harán falta ¿Cuántos tengo? Siete Por lo menos quince A ver Nos vemos en mañana Nos vemos en el próximo video